No hay un bunker, tío. Está a supervelocidad. El nuevo puente, colega. Está destartarado todo, ¿eh? No hay un bunker. Hacia Durres, pero claro. Un poco... Deberíamos estar llegando. ¿Está el cartel ahí o qué? Me hace pavodrán. Te pintas, chaval. ¿Cómo va a estar? 10 por hora. Yo creo que sí que es Tirana, ¿eh? Tirane. Lo que pasa es que en algunos sitios lo escribían en inglés. Y aquí por el lado contrario, ¿pero esto qué es? La chica, ¿es? Están haciendo el mar. Se ve un poco, ¿eh? Sí. Madre mía El resto está recto La línea de ferrocarril, esto sí que es antiguo Todo el transporte, casi nada de pasajeros Google Chrome, copiado Tengo que buscar el búnker Tengo que buscar el búnker Tengo que buscar el búnker ¿Pú? Sipul